hola amigos bienvenido a mi canal a mecánica inicio rp estoy diagnosticando una 2010 grand cheroqui con el motor 3.7 aquí estoy con mi compa este pero le da un poquito pena salir en el vídeo sólo estoy comentando estoy con el dueño del vehículo el problema que está pasando es que tienen estos códigos pueden ver este tenemos este el código principalmente que viene siendo el p0 340 y el que es el cancha pulsar y dice que está circuit observen lo que dice dice que está circuito verdad también tiene el otro código que es el p0 344 cancha pulsar eso dice que está intermitente o sea hay que poner bien atención lo que dicen los códigos porque si no éste se puede huir uno muy feo también tiene este mi fire rando de 0 300 pero la palabra aquí te dice cancha posición sensor circuit banco 1 sensor 1 de 0 a 344 cancha posición sensor intermitente banco 1 sensor 1 ok entonces qué podemos hacer en este caso aquí este mi amigo dice que ya le cambió los dos sensores se los puso a tomar que este ya me lo enseñó y cambió los dos sensores verdad pero él este el arte trabajaba el mecánico pero ahora dice que ya no entonces él trató de cambiar los dos sensores y sigue el problema llamó un mecánico no le dio ninguna respuesta llamó otro no sé qué más le dijo que fue lo que te dijo el otro mecánico que puede ser eléctrico que puede ser un problema eléctrico pero no le dieron solución aquí tengo un diagrama eléctrico a pueden ver este estoy chiquando los diagrama eléctrico a los tres programas todos los programas me dicen que puede ser el transenso verdad entonces este como ya me encontrado con estos problemas yo no es porque digamos yo lo sé todo ya sabemos que los cheroquí este tienen estos problemas pues yo este ya encontré el problema pienso yo que encontrar el problema ahora este a observen lo que encontré y ahí me dicen si éste si estoy en lo correcto o no pero el problema que tiene es intermitente este está prendido el motor y de repente se apaga pero me llamó la atención el código que dice pese dice que dice cancha pulsenso circuito entonces este mi amigo pues me estaba diciendo este no creo que sean los sensores y ser porque este yo ya se los cambia aunque se lo haya puesto acto marque entonces yo le dije no sólo pusiste original no se lo puse acto marque pero me puse a analizar lo que dice el código aquí pues no está diciendo nada de corrección de de perfume cuando te dice corrección por forma que habla de ya prácticamente la cadena de tiempo por aquí el cancha pulsenso te dice que está circuito banco uno el cancha pulsenso intermitente o sea el problema no es intermitente como dice mi amigo que de repente se apaga y éste se le prende la luz del tracho control y se queda en modo de seguridad no avanza más de 20 millas a 15 millas por hora esté revisando estaba revisando cuando me encontré con esta sorpresa y ustedes me van a decir si éste sí aquí encontré el problema tiene agua verdad pueden ver poner la cámara aquí se logra ver se logra ver pueden ver tiene un montón de agua la conexión de la computadora como pueden ver miren la sorpresa que me encontré ahí está tiene agua por eso dice intermitente por eso hay que chequear bien antes de condenar cualquier cosa hay que chequear bien el montón de agua que tiene verdad entonces aquí lo que voy a hacer de una vez voy a limpiar todas las conexiones como primer paso voy a limpiar todas las conexiones verdad y ahí ya miramos qué pasa pero ahí está el culpable que viene siendo dentro agua tiene mucha corrupción esto le empezó a dar problemas después que ahorita que está lloviendo aquí en california están cayendo una grande lluvia entonces ahí está es ahí no hay vuelta a dios bueno espero que este vídeo les sirva si tienen una 2010 sherokee a gran sherokee con el motor 3.7 y les da este código espero que esto les sirva este así si este es el caso compartan el vídeo a suscríbanse a mi canal que esto les va a ayudar bastante voy a limpiar este la conexión y vamos a ver si podemos continuar la segunda parte y si no pues ahí la dejamos porque mi compa necesita a su troca y entonces este vamos a ver qué pasa salud a todos gracias gracias